San Marcos Evangelista es considerado tradicionalmente el autor del Evangelio de Marcos. En el siglo I, Marcos, en el Nuevo Testamento, suele identificarse con Juan, llamado Marcos. Se le cita por primera vez en los Hechos de los Apóstoles, cuando Simón Pedro, milagrosamente liberado de la cárcel, se refugia en casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Acompañó a Pablo de Tarso y a Bernabé en el primer viaje de Pablo, pero se separó de ellos cuando llegaron a Panfilia, regresando a Jerusalén. Cuando Pablo iba a iniciar su segundo viaje, tuvo una grave disputa con Bernabé, a propósito de Juan, llamado Marcos. Bernabé quería que fuese con ellos, pero Pablo se negaba, ya que les había abandonado en el viaje anterior. Pablo y Bernabé terminaron por separarse, y Marcos acompañó al segundo en su viaje a Chipre. No está claro si este personaje, Juan, llamado Marcos, es el mismo al que se hace referencia en algunas epístolas atribuidas a Pablo. En Colosenses y Filemón dice de él que es primo o sobrino de Bernabé, lo que podría explicar que éste discutase con Pablo acerca de Marcos. En el final de la primera epístola de Pedro, éste se refiere a mi hijo Marcos, mientras que las iglesias católica y ortodoxa interpretan que se trata de un hijo espiritual, es decir, que Marcos hubiese sido bautizado por Pedro. Marcos es considerado por la tradición cristiana, el autor del evangelio que lleva su nombre. Puesto que él no fue discípulo directo de Jesús, basó su relato, siempre según la tradición, en las enseñanzas de Pedro. El autor más antiguo que asignó a Marcos la autoría de este evangelio fue Papías de Hierápolis, en la primera mitad del siglo II, en un testimonio citado por Eusebio de Cesarea, se dice, Marcos, que fue intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor, más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. A San Marcos se lo representa con el león, porque su evangelio empieza hablando del desierto, y el león era considerado el rey del desierto. La identificación con el león se da también porque en su evangelio comienza hablando de Juan el Bautista como voz que clama en el desierto, voz que sería como la de un león.